Hoy cocinamos muslos de pollo rellenos al horno Recordad que los ingredientes os los pongo al final del vídeo Vamos con el paso a paso Cortamos las patatas finas como para tortilla y la cebolla en juliana y las sofreímos en una sartén grande a fuego medio Removemos de vez en cuando y las tapamos para que se hagan poco a poco Antes de que se doren demasiado les echamos la sal y las apartamos Quitamos el aceite sobrante Salpimentamos los muslos de pollo Encima les ponemos el jamón de pavo y el queso en lonchas y las ciruelas pasas También podemos utilizar dátiles, orejones, lo que más nos guste Cuantos más les pongamos más jugosa quedará la carne Enrollamos los muslos para que no se salga el relleno Los envolvemos con dos lonchas de bacon y los sujetamos con unos palillos En la bandeja que vamos a utilizar para el horno ponemos en el fondo las patatas con la cebolla Encima los muslos de pollo rellenos Un poco de romero, sal y pimienta Y terminamos con un vasito pequeño de cerbeta Recalentamos el horno a 180 grados Y los horneamos durante 30 minutos si los muslos son pequeños, si son grandes como los que he utilizado yo Podéis dejarlos 40 minutos Unos muslos de pollo muy fáciles y vistosos Nos vemos en el próximo vídeo No olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada